¿Cómo están amigos de las perlas y caballos? Nos vemos en este 28, viernes 28 de abril Por ahí nos vemos en los 15 años de Leonardo Aguilar Por ahí lo que viene siendo el elegido la misión De Ciudad Victoria, Tamaulipas A eso de las 2 de la tarde será la misa en la basílica De Nuestra Señora del Refugio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas A eso de las 3 de la tarde le invito a todos los hermanos de a caballo A que nos acompañen por ahí De elegido las bolsitas, arrancará a las 3 de la tarde Rumbo a elegido la misión Y por ahí estará acompañarnos el toro El federal de camino, del rancho Ahora sí que el potrillo De compadito Carlos Aguilar Y por ahí en la tarde, noche, por ahí estará Lo que viene siendo el bailongo con el grupo Motivos Pues ahí están todos cordialmente invitados Ahí nos vemos en el elegido la misión En los 15 años de Leonardo Aguilar Dios los bendiga mucho Y a reproducirse